Atención, el vídeo de a continuación puede producir tesordera, le recomendamos que baje el volumen Hola Juega de Terror y que a todo otro mundo, estamos en Legend of Greenrock Vale, a ver, hice lo que me dijiste y no, gema roja y gema... gema verde Ha funcionado, he abierto esta puerta Vale, pero esta puerta es de donde yo cogí ya la llave Hostia puta que mal rollo me da esto cada vez que lo veo, eh A lo mejor si lo pongo al revés Que se... Pues no, no hacía falta la gema verde Tengo un cague con estas putas figuras Es que parece que te vayan a mover y a pegar Voy por aquí, a ver que hay Voy a darle una chuleta Me lo he marcado día en el fuego ¿Otro? Me preocupas más tú, la verdad A ver, ven aquí Un momentito Licho, un momentito, por favor Ahora voy contigo No tengas prisa Ay, todavía no he encontrado un punto fijo para la cámara Así que a lo mejor ahora me veréis muy blanco Es por el... Es por la cantidad de sol que tengo en la espalda Para que no se me vea tan blanco me he puesto... Bueno, iba a decir un foco Pero no es un foco, es una lámpara Y ya está Vale, me he puesto una lámpara adelante Para que no se vea tan... Tanta luz detrás Y así la cámara detecte que... Detecte menos foco de luz en la parte de atrás Vale, armadura pesada Vale Vale, no hay nada Vale, bueno Pues ya está Vale Se abrirá esto Aquí van a haber bichos fijos, eh A ver ¿Dónde tengo la llave? Aquí No Bichos no Algo peor No 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 No, 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 no Muere, 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 muere Ah Ah Más mal que tengo una piedra cerca Que si no Pff No Bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada Puedo tirar con esto Joder, macho Manda cojones En los líos que me meto yo solo Eh, tengo pensado hacer Fallout Fallout, básicamente Algún día lo haré Todavía no he conseguido ver Todavía no he conseguido grabarlo, de hecho Lo tengo en mente Bastante Pero Todavía no he conseguido nada A ver Te voy a comer a ti esto Total Voy sobradísimo de comida Vale Ha ganado un nivel Más 5 de vida Esto que cojones es Ah, mira carne Guay Debo conseguir que aquello llegue aquí Y se supone que se abre Una puerta Se abre esta puerta Vale Y ya está Es lo único que tengo que hacer Vale, de momento Creo que voy a salir de aquí Voy a ir Arriba A Curarme con la piedra Porque no voy a ir con un cadáver No me conviene Joder Que puto susto, tío Me voy a llevar la gema Por si sirve de algo Igual que tengo la verde Pues me llevo la roja Ya tengo dos Nunca se sabe A ver Vale Vamos para arriba En serio Oigo cosas raras Pero no No sé Será Seré yo Y ya está A ver Es que no sé que tal se ve Se ve blanquecino Porque se ve blanquecino Y ya está Se ve un poco Se ve un poco blanco Me he perdido Ah, vale, ya Se ve un poco blanco Pero no puedo hacer mal Vale Es una webcam O sea Demasiado que tiene Para que se vean 16 novenos Algún día ¿Por qué no? Me compré una cámara Puede ser No se sabe Tampoco es que sea algo de Para mí Necesario Porque con esta Si me pongo Una fuente de luz Frente Enfrente Enfrente Me No se ve tan blanquecino Atrás Cuando es de día Por eso En los dos En los dos capítulos Que hice Bueno En el capítulo anterior De Legend of Greenrock Y un live streaming Que hice sobre El Don't Steve Creo que se llama el juego Sobre The Don't Steve Mierda En un capítulo De Don't Steve Que hice un live streaming Sobre el ¿Eh? Me voy a llevar un susto En breves He oído una puerta Y no se de donde Y eso Para mí Personalmente Es malo Odio Los ruedecitos Claro Odio Los rueditos Los rueditos No, 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 no Liches De esos No Liches De esos no ¿Y ahora qué hago? No puedo pasar por ahí Y no puedo pegarle ¿Cómo mato un Lich? ¿Cómo mata el Lich? Bonsai Hola Hola Compañero Mátame No 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 Que te fuera Hijo de puta No Fuera Zape Zape No Que te vayas Vete No Vete Vete de aquí Que no quiero que entres Que no Vete de aquí Zape Eres muy guapo Bueno Dejo aquí el capítulo Voy a dejar aquí el capítulo Creo yo ¿Qué hago? No Encima sabe abrir puertas Puertas Voy a morir No Es en plan No quiero que pases Y ya está Muero Me dedico a morir Y ya está Es que hay dos Bueno venga va No Aún no Aún no estoy preparado Que aún no estoy preparado Espérate Me van a entrar los dos Y van a hacerme un bukake Y ya está Venga va Pasa No puedo hacer nada ¿Y qué hago? Bueno Pues lo voy a hacer rapidito Vale Voy a coger la llave Voy a poner aquí Voy a bajar la palanca Voy a pegarme con el bichejo este Los bichejos que hay ahí Ponte en medio Gracias Bueno Me he comido la bola de fuego Pues ya está Venga Vamos a jugar a lanzar bolas Traga Traga Bolas Es un juego De cuando yo era pequeño No sé si alguno lo habéis jugado Seguramente sí Es bastante Famoso Por decirlo de Alguna forma O sea que Que no conoce el tragabolas ¿No? A ver Me ha dado Está dando hipo Cojones Ahora aparecen los dinosaurios Uno en uno Por favor Uno en uno Con cuidado Vayan pasando por la máquina De tortura Muchas gracias Muy bien Gracias por su atención Gracias Por favor Venga Venga Al siguiente Por favor Venga Me hace mucha gracia El complot que hay Entre los animales Vale Que hay un complot Super grande Por ejemplo Dinosaurios y bichos Se llevan bien O sea Dinosaurios y bichos gigantes ¿Sabes? Todos atacan a mí Todos me atacan Pero sin embargo No se pegan entre ellos Pues vale O sea Es un complot Gigantesco No Supongo Porque No se Yo lo veo así Es un complot Seguro que está En medio Metida la CIA Seguro Porque está metido en todo Que gilipolle más grande Digo Digo unas gilipolleces Muy grandes A ver Habakuk A ver Voy a meter Ah no Si ya he metido la llave Soy gilipollas A ver Voy a dar la vuelta Solamente para coger la esmeralda O sea La gemita roja Que en realidad No se por qué ponen gema roja Podrían ponerle Rubí Y ya está Y te ahorras El gema roja Que No me queda muy claro Mierda Joder macho Qué puta sincronización Joder macho Me estoy estalliando Bola Bola T community No se por qué ponen Del que hizo esto, chaval ¡Qué puto grande! ¡Sí, señor! ¡Ole sus cojones! ¡No! Vale, hay un botón Comida Y hachas arrojadizas ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Te ponen el menú ahí para que no puedas hacer nada! ¡Tío, me estoy poniendo! Ya me estoy hasta enfadando, tío Es que encima son inmortales, tío ¡Qué puta reventada! ¡En serio! Son putos dioses Y son putamente inmortales ¡Manda cojones! ¡Bichos de mierda! ¡Venga, va! Encima saben abrir puertas, tío Es que me han dado cojones Son putamente inmortales Es que ¿a quién se le ocurre? A ver Venga, va Y se lo come igual Pues mira qué guay Rico 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 Y con fundamento ¡Pam! No le doy Ataba por culo Para tu puta casa Guantes Esto fuera Llave Llave Transaurios Ya está Si es que es esto En realidad es muy fácil Lo que pasa es que debes de conseguir Debes de conseguir Que Es que no sé qué hace ese botón Me voy a arriesgar Voy a pulsar ese botón Arriesgo de que abra la puerta Que seguro que la va a abrir Porque este juego es así Hijo de puta Vale, antes de poner la carne Voy a subir arriba Voy a curarme Tranquilamente Porque si no puedo entrar ahí sin vida Si entro sin vida Caigo en rotundo 19 flechas No podéis comer porque está muerto Pero te has visto como pega esto Venga va Voy a comerme más Más daño A ver si Puedo comerme más daño Voy a ir más arriba Puto móvil de mierda Voy a ir más Voy a ir más arriba Me voy de arriba Y aquí ya Pues Me voy a curar Porque otra cosa no puedo hacer Es que encima saben conjuros Tío, o sea No es No es como el liche de fuego Solo sabe fuego Obvio No, estos saben varios Saben de hielo Varios Y ya está Supongo que aquí murieron todos Aquí mueren todos Y ya está Por culo Porque otra cosa no me cabe en la cabeza Era lógico que si apareciese uno Que si hubiese uno de estos Apareciese tarde o temprano Algo parecido O algo así Pero bueno Yo soy así Me confío y para nada Me confío y ya está No No tengo nada No hay nada que hacer Es que El que hizo la sala Desde luego es un hijo de puta Os lo puedo asegurar yo Porque lo que hace Lo que ha hecho ha sido Confiarte Teniendo que ir A una especie de Dispensadores Llamémoslo así Y lo que hace es activar veneno Los dispensadores Te comes veneno Te envenenas Aparecen los liches Que no puedes darles Porque tienen un escudo De la hostia Acabo de Me viene siendo De la hostia He soltado un perdigonazo Me han echado la pantalla Creo yo Yo mío De la hostia Y Lo que pasa es que Y te comen los mocos Y ya está Porque Otra opción No te queda Vale A ver si está puerta Hay un botón Voy a poner Bueno Voy a coger la gema Primero Antes de hacer nada Voy a poner Yo que sé Espérate Mira voy a hacer una cosa Voy a prepararme un poco Poción de sulfuro Es que esto no sé qué hace A comer No tengo botella Oigo ruidos Después Después Es que también He sido un poco Gilipollas Para que mentirnos Me he confiado Demasiado Y ya está Y Si aquí el juego Ya empieza a ser Un reverendo Cabrón Ahora voy a ponerlo Todo en esta esquina Vamos a ver Donde están las pociones Esquina 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 Ok Voy a poner Esto Esto Ven a través De las paredes Ven a través de las paredes Adiós Hay un portal Tengo que llegar a ese portal Piensa Tres Cuatro ¿Cómo lo hago de aquí? Me refiero vivo Piensa Piensa Spica Piensa ¿Y si solo le hacen daño las armas mágicas? No puedo Tío Abre Abre Dame en paz, cojones ¿Cómo salgo? Es que tienen ahí inteligente Este tío se la pira a la puta cabeza Cosa mala ¿Cómo salgo? Entra No entres Ya miras cómo salgo de aquí, chacho ¿Cómo salgo de ahí? Voy a dejar el juego aquí porque esto es imposible Es imposible ¿Cómo me pasó eso? Que alguien en sus putos cabales me explica cómo me pasó eso Voy a dejar la serie de Lino Greenrock aquí Y ya está Porque eso es imposible El que hizo el juego es un puto enfermo mental Que ha puesto 400.000 putos liches así Inmortales Para tocar más los cojones Y ya está Y a tomar por culo Nada, dejo la serie aquí Y ya está No me voy a rayar más porque es que ¿Para qué? ¿Para qué voy a continuar un juego imposible? Mira Si me paso esto A lo mejor continúo la serie De momento la voy a dejar aquí Y ya está O sea Cuando me dé Lo jugaré Y a tomar por culo Y si me lo paso Pues me lo he pasado Y ya está Y ya está Estoy hasta los cojones ya Estoy hasta los cojones Porque es que Tres veces Tres putas veces ya Nada Dejo aquí Dejo aquí la serie Y ya está Me da igual Do infinito Porque es que Es imposible Son Seis liches ¿Vale? Con dos Me bloquean la salida Abre la puerta Y ya inteligente Nada Dejo aquí la serie Sí Ya está Subiré Fallout 3 Ya veré Ya veré Que subo ahora Porque esto Me ha tocado los cojones Ya veré No sé Dejo aquí la serie Y ya está